Cuéntanos, ¿cuál es su mensaje aquí en Nueva York, en esta Asamblea General? Mire, yo creo que esta reunión de los líderes del mundo nos reúne para poder decirle al mundo entero que debemos de pensar en esa protección al medio ambiente, en el cambio climático, que tanto la temperatura en el globo terráqueo ha subido y eso genera toda una estabilidad climática, sobre todo en el Perú, en la zona Pacífico. Y creo que además estamos acá para poder acortar las brechas del hambre y de la pobreza, de mandar al mundo que todos nos tenemos que unir para bajar ese hambre que duele en el alma. Es el propósito que estamos acá, cuidado del ambiente climático y el tema de la pobreza. Presidenta, recientemente ha habido mucha violencia política en su país, ahora parece que las cosas se han calmado. ¿Cómo cree usted que es la situación en este momento? ¿Qué nos puede decir al respecto sobre cómo son las cosas en los ciudadanos? Sí, bueno, nosotros luego del golpe de Estado de aquel 7 de diciembre tuvimos que pararnos finalmente en defensa de la democracia, en el respeto al Estado de Derecho. Estamos en proceso de ese trabajo de pacificación en el país, bajo el diálogo permanente, bajo ese llamado a la unidad y bajo ese llamado para trabajar juntos por el desarrollo del país. En momentos de paz y en diálogo podemos generar desarrollo, si no todo se confunde, todo se pone más difícil. Gracias. ¿Cómo cree usted que es en el vecindario, las relaciones con países como Colombia, que ha habido un poco de tensiones, por ejemplo? Bueno, nosotros siempre hemos sabido manejar las relaciones con nuestros vecinos de la región, los saludo a los presidentes de la región, y bueno, iremos avanzando respecto de Colombia, así que nada está perdido. Muchas gracias, buen día, hasta luego.